pero que la gente en pantalla o en el escenario no se han dado cuenta. Mi anecdoriencia para la escena es simplemente hablar de mi experiencia en el teatro y la televisión, donde también he tenido momentos difíciles y duros, pero que la gente en pantalla o en el escenario no se han dado cuenta. Una vez para el, bueno, en el entierro de mi abuela materna, que fue justamente un día donde yo era el presentador del pre-show del Soberán, del Casandra en ese momento, mi abuela en la mañana fuimos al entierro de ella, pero no había la manera de cómo romper ese compromiso de la noche. Tuve que sacar fuerzas de donde no la tenía para poder hacer este evento y que el público no recibiera la tristeza, aunque sí te hago reconocer que el público siempre le da la fortaleza a uno. Ahí aprendí la famosa frase del que el show debe continuar. Y así han pasado otras cosas, pero realmente uno muestra tu profesionalidad en ese momento. Y también del teatro, rápidamente lo voy a decir para que se rían. Una vez me dijeron, Marc Anthony, ven acá, dame 100 pesos. Y así yo me quedé, ¿cómo que marca Anthony? ¿Cómo que marca Anthony? Y ahí también la anécdota es que hay gente cuando te quiere la cuerda, te la da.